Hasta el lunes 21 de octubre está abierto el plazo de cobro en periodo voluntario de los recibos correspondientes al pago del impuesto de bienes inmuebles. Vega indicó que desde el ayuntamiento se quieren dar todas las facilidades a las familias para que puedan abonar el IBI en el plazo voluntario, de manera que no tengan que afrontar recargos en el futuro. Recordamos que el recibo es el más bajo hasta situarnos en el mínimo permitido por ley. El IBI en San Roque se sitúa en el mínimo que permite la ley, siendo así de los más bajos de toda España. La Delegación de Economía y Hacienda ha animado a realizar el pago dentro del periodo voluntario antes del 11 de octubre para evitar el correspondiente recargo. Además, hasta el 11 de noviembre está abierto el plazo del cobro en periodo voluntario de los recibos correspondientes a la entrada de vehículos, vado y del impuesto sobre actividades económicas.